Vamos a hacer un convenio para congelar la deuda y no pagar ya intereses en actualizaciones. Y vamos a pagar puntualmente los que nos correspondan mes por mes. Y el resto lo vamos a pagar en abono como podamos dividirlo a unos 4 o 5 años. ¿Cuántos de deuda es INSS? 170 millones más o menos. ¿De INSS? De INSS. Nos van a hacer una quita y nos van a congelar los intereses.